qué tal amigos buenos días bienvenidos a su canal vídeos de bus bus y en esta ocasión les traigo lo que se ha podido comprar en cuestión de carros hot wheels he comprado estos tres de fantasía muy padres y me encontré este ferrari algo maltratado este carrito de rescate es este marca maestro este chevelle color negro con sus llamas rojas bien padre el carrito de entre 5 y 10 pesitos amigos en el tianguis todavía los pueden encontrar a buen precio a eso no la leche no va incluida amigos ahí se la encuentran en el súper y en los abarrotes muchas gracias por el apoyo amigos síganse suscribiendo subiré más contenido más cosas que encuentren los tianguis en cuestión de juguetes o algunos tianguis que hemos visitado muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a todos los que están apoyando este canal y los invito a que ver los demás este vídeo están también algo padres ahí hay un vídeo donde estoy este estamos haciendo un custom de un carrito que no es de marca también en compañía de un colega y también estamos este también me puse a hacer una un carrito de cartón un carro de unicornio también hay para que lo chequen lo vean y pues algunos vídeos de tianguis saber de lo que a ver en lo que les interés interés de todos ustedes amigos muchas gracias por el apoyo gracias a esos 339 suscriptores los seguimos invitando a todos aquellos que vean los los vídeos en este canal vídeos gracias hasta la próxima hasta el próximo vídeo